¡Horrele! ¿Para qué te engranas con él? Ya te escapaste Apenas no calentando, papá Que no pisen con zapatos allá Muy bien, cambio, cambio ¿No se puede escarar? ¿Para quitar la fila hoy? ¿Ya? Procura agarrar el cuchillo Procura agarrar el... No sabe cómo zaparse el agarre de la tela tampoco Lo agarras y ya de ahí él no sabe cómo... ¿Falló? Ajá Cambio, cambio Cambio, ahora que Roberto defienda Ya no dio toque Es un cuchillo, hermano ¿Cómo? Es un cuchillo ¿Sí? ¿Se supone? Sí, mamá Pero tiene una bolita aquí, mira Aunque no la veas, pero siéntela ¿Ya la sentiste? ¿Ya la encontraste? No, más arriba, más arriba Más acá, más Más abajo Ahí, ahí ¿Ya la sentiste? Puro corazón Pero quítaselo Quita el cuchillo Se equivocó y le movió Sáquete, sáquete, señor Gracias. ¡Tiempo, tiempo!